Receptorio en Cenovate, Giovanni Cabrera 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 Oye, lleva récord, luchando todos los patas para perderse a mí. ¡Qué verá, güey! ¡Ay, Dios mío, qué presión! ¡Qué verá, güey! ¡Qué verá, güey! ¡Doble play! ¡Doble play! ¡Es lo que regala! ¡Átala, átala, átala! ¡Átala, que fue el tiempo! ¡Átala! ¡Vamos, que se hace! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ay, fría! ¡Me fría, las tiene! Primer bate, Ibrahim Brown. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No han vuelto a chatar ni nada! ¡Ah, pues, ya tiene que ir a mí! ¡Tiene mi otra que iré, la han querido! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Gueras, pára! Los bares se ponen con ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! Segundo bate, Robert Richard. ¡Vibra! 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 ¡Viva! 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 El pitcher ya no tiene control de los tuyos. ¿Quién? ¡Sивать! ¡No, no! ¡No ha cambiado nada! ¿Santo? ¿Santo no diría? No, no, oui. Si me van a poner a mí empezando, me voy. ¡No! es el padre y jorge mederos No te metes, no te metes